después de meses de silencio y tranquilidad por parte de ambos elizabeth gutiérrez ha querido romperlo para alzar no una sino varias lanzas en favor de su ex pareja william levy tras el episodio público vivido donde madre e hija acuden a la casa familiar en compañía de la policía se han dicho muchas cosas del artista con estas palabras de la conductora saca la cara por los suyos y el asunto vuelve a estar en el candelero ante el escrito nacido del corazón donde él y deja atrás cualquier momento malo y se centra en todo lo bueno que han creado como familia william ha reaccionado pero no directamente a lo publicado por la madre de sus hijos sino en relación al gran momento que vive y el entorno que le rodea desde españa donde rueda la cinta bajo un volcán ha mostrado con mucho cariño a sus compañeros de trabajo sus colegas dentro y fuera del set con quienes se está disfrutando y viviendo una experiencia maravillosa el rodaje se acaba en breve y están exprimiendo cada minuto juntos qué equipo ha escrito las imágenes hablan por sí solas levis se centra en lo positivo y en el gran momento que atraviesa su carrera siempre por supuesto pendiente de sus dos grandes amores sus hijos precisamente en estos días ha contado con la visita de kylie la responsable de ese brillo en los ojos y la sonrisa de levi lo demás prefiere mantenerlo al margen y lejos del ojo público